Música En 93 años se hizo popular en las redes sociales después de dejarse fotografiar con esta solicitud escrita de su puño y letra Necesito más cerveza Pues más tardó en mostrar su pedido que una compañía en traérsela A la abuelita que vive en Pensilvania, Estados Unidos, le regalaron 120 latas That's awesome That's pretty good Música Perdón A la abuelita que vive en Pensilvania